Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 26 de julio. Hemos iniciado ayer con la fiesta del apóstol Santiago, la semana 27 del tiempo ordinario. Este día 26 se celebra la memoria de los santos Joaquín y Ana, los padres de la Virgen María y, por tanto, abuelos del niño Jesús. Por esa razón, desde hace ya unos años también se celebra en este día la fiesta de los abuelos, esta figura tan importante en la familia y en la vida cristiana. Realmente los abuelos han sido, en muchos casos, los transmisores de la fe, los verdaderos apóstoles con sus nietos y también quienes mejor han transmitido lo que significa la esencia de la familia. Hoy los valoramos especialmente y hablamos de ellos y oramos por ellos. Los que tengan la suerte de tenerlos entre ellos, pues que los cuiden, los mimen y los traten con dignidad de principio a fin, siempre, respetándoles, cuidándoles, mimándoles. Y los que ya los tenemos en el cielo, pues no dejando de orar por ellos y recoger verdaderamente el testimonio de sabiduría, de fe que nos transmitieron. El texto del Evangelio de hoy es un texto muy sencillo, Mateo 13, 31-35. El Señor sigue anunciando a la gente en qué consiste el reino de Dios y habla de la sencillez, de la humildad. Se parece a un grano de mostaza, ¿no? Se parece también a un poquito de levadura. Seguramente que Jesús vio esos hechos, el grano de mostaza en el sembrar de sus padres, de sus abuelos, de sus vecinos, él mismo seguramente que lo haría también. Y también vería sobre todo a su madre, María, preparar el pan, el pan con la levadura, ¿no? E incluso algún postre, ¿por qué no? También. Y eso es lo que transmite. ¿Qué transmite? Fundamentalmente estas dos parábolas, digamos, pequeñas, sencillas. El valor de lo pequeño, de lo sencillo, de lo humilde y que debemos pues tratar con delicadeza, con cuidado para que salga adelante. La manera de pensar bíblica parte de esta convicción. De lo más pequeño, de lo último, viene la salvación para todos. Como ocurre en cualquier historia de la Biblia, ¿no? O en cualquiera de las elecciones de Dios. ¿Cuántas veces hace poco comentábamos, por ejemplo, que seguramente ninguno de nosotros hubiera elegido a Moisés, ¿no? Presenciando aquella escena en la que mata a un egipcio o sabiendo incluso pues que tartamudeaba en su hablar y que no tenía gran don de oratoria, ¿no? Y sin embargo Dios lo elige como el caudillo de su pueblo que le libera de la esclavitud de Egipto para traerlo a la tierra prometida, ¿no? Así es Dios. Muestra realmente su poder con lo sencillo, con lo humilde. El grano de mostaza es el más pequeño de todas las semillas, pero está destinada a convertirse en el más grande de todos los arbustos, de tal manera que los pájaros vienen a anidar en sus ramas. Poca cantidad de levadura hay que poner para fermentar toda la masa. Aprender y hacer nuestra la sabiduría de lo pequeño es aprender la manera de actuar de Dios y conformar nuestra actuación según ella, haciendo nuestros los sentimientos de Jesús. Oramos diciendo, te damos gracias Padre porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos y se las ha escondido a los sabiendos y entendidos, ¿no? Por eso el Señor nos quiere tanto y nos mima tanto, ¿no? Y muestra su poder y su bondad en la sencillez, en la humildad, como hizo con María la Virgen, ¿no? Ha mostrado la grandeza de su poder en la humillación de su esclava, dice ella, cuando da gracias a Dios, precisamente al contemplar cómo Dios ha actuado en su vida. Que nosotros nos abramos también con sencillez a Dios y a los demás. La humildad, la sencillez, la bondad, es una puerta de entrada a la comunicación con todos realmente espléndida. Por contra, la persona engreída, soberbia, que se lo cree todo, lo sabe todo y que quiere imponer a los demás su criterio, generalmente se les aguanta bien poco, porque son a veces incluso hasta intensos, ¿no? Decimos. Bueno, hoy, como decía al comienzo, celebramos la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. El nombre de los padres de la Virgen procede del escrito apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago. Todas las historias referentes a ellos provienen igualmente de la literatura apócrifa, no siempre unánime. Así, por ejemplo, se dice que el padre de María fue el segundo esposo de Ana, Cleofás, o bien el nombre de Joaquín sustituye al de Sadoc o el de Elí. Mucho antes que los latinos veneraron a los santos esposos, los cristianos griegos. El culto de Santa Ana se incrementó extraordinariamente durante el siglo V, hasta convertirse en una devoción de moda. Pero la fiesta universal no se instituyó hasta 1584. Casi no puede hablarse de un culto a San Joaquín antes del siglo XIV. Los dos santos han sido celebrados separadamente. Los griegos celebran la muerte de Santa Ana el 25 de julio, que es también el día de la dedicación de su basílica en Constantinopla, en el siglo VI. En Occidente, a partir del siglo XIII, era el 26 de julio, el día de la fiesta de Santa Ana. Durante unos años, por orden del Papa San Pío V, se suprimió la fiesta, 1568. En 1584 se reincorporó al calendario romano. También dicho año entró a formar parte del calendario litúrgico la fiesta de San Joaquín y se situó el 20 de marzo. En 1738 pasó al domingo dentro de la octava de la Asunción y en 1913 se trasladó al 16 de agosto, hasta que el calendario actual ha dispuesto que los dos santos se celebren juntos en este día día de hoy, 26 de julio. Todo ello demuestra la falta de tradición litúrgica de los dos santos esposos, pero los nombres de Joaquín y Ana se han hecho muy populares durante los últimos siglos y realmente conocemos capillas y dedicaciones a Santa Ana, sobre todo, pues antiquísimas y por muchos lugares. Ya digo, San Joaquín se dice que él fue el padre de la Virgen María, marido de Santa Ana y por tanto abuelo materno de Jesucristo. De San Joaquín se dice que era de Nazaret y que sus padres fueron Matad y Está. Según esto, Santa Ana era natural de Belén. El Protoevangelio de Santiago cuenta que los vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no tenía hijos. Entonces el santo se retiró cuarenta días al desierto a orar y ayunar, en tanto que Ana, cuyo nombre significa gracia o agraciada, se quejaba en dos quejas y se lamentaba en dos lamentaciones. Un ángel se le apareció y le dijo, Ana, el Señor ha escuchado tu oración. Concebirás y darás a luz. Del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo, ya lo creo, la Virgen María. A su debido tiempo nació María, quien sería la madre de Dios. Esta narración se parece mucho a la de la concepción y el nacimiento de Samuel, cuyo madre se llama también Ana. Lo tenemos en el libro primero de los reyes, capítulo 1. Los primeros padres de la iglesia oriental veían en ello un paralelismo. En realidad se puede hablar del paralelismo entre la narración de la concepción de Samuel y la de Juan Bautista, pero en el caso presente la semejanza es tal que se trata claramente de una imitación propiamente dicha. No conocemos tampoco muchos más detalles de los que acabo de decir acerca de los santos, de San Joaquín y de Santa Ana. Lo cierto es que ya, como decía antes, la devoción a Santa Ana sí que se ha divulgado por muchos lados y todos conocemos incluso esas imágenes bellísimas llamadas Tri-Ana, porque generalmente está Ana, la abuela, María, la madre y la hija de Ana y el niño Jesús, Tri-Ana, famosísimo el barrio de Sevilla. Ana se dice que era una mujer de mucho celo y de mucha piedad y realmente sería también, como se le llama a muchos lados, la abuela, la abuela por antonomasia. ¿Cómo mimaría ella al niño Dios, al niño Jesús? Y si su amor es tan grande, su intercesión, pues no será menos. Debemos por tanto acudir a ella con total confianza en nuestras necesidades. Bueno, a ella y a él, a los dos, a San Joaquín y a Santa Ana. Bueno, pues muchas felicidades a todos los abuelos y que no los dejemos de querer, de ayudarles, de tenerlos muy cercanos, de mimarlos, si cabe también, ¿no? Y de cuidar de ellos, como decía antes, de principio a fin. Aunque chocheen o aunque pasen por momentos en los que ellos pierdan incluso su pobre cabecina o su mente, ¿no? Ellos posiblemente no se darán cuenta de quiénes somos ni recordarán nuestros nombres, pero nosotros sí sabemos quiénes son ellos y sí sabemos lo que han hecho por nosotros y cómo se han desgastado, ¿eh? Sobre todo los padres que les tocó todavía vivir la posguerra y tantos momentos duros, difíciles, como hemos comprobado también en el tiempo de la pandemia, ¿no? Que muchas familias salían adelante gracias al sustento y al cuidado de los abuelos. Bueno, pues insisto, muchas felicidades a todos los abuelos. Un abrazo muy, muy fuerte, especialmente hoy para todos ellos. Yo os bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias.